Y qué? Pase chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Mastercon en Barça Y diréis, ¿qué haces? Pues a ver, dije que iba a subir PES hasta que acabase las series Para acabar las series hace falta este último vídeo Y seguramente haga dos vídeos Uno para las estadísticas del Barça, otro para las estadísticas del Ajax Que es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿vale? Ya que he estado recogiendo todas las estadísticas en la serie Mi idea este año era que al acabar cada serie Pues hacer un vídeo enseñando todas las estadísticas Los jugadores que más han jugado, goleadores, títulos que hemos conseguido El dinero que hemos gastado en traspasos Todo eso pues reunirlo en este vídeo, ¿vale? Claro, la idea de este vídeo de estadísticas es con una serie larga 5, 6, 10 temporadas, 15 que haremos con el Madrid Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, si esto ha durado dos, pues ha durado dos Pero bueno, ya, para que os hagáis un poco la idea De lo que vais a encontrar en futuras series de modo carrera No de Liga Master Para Liga Master de la Juve es que ni siquiera voy a hacer un vídeo así Porque no tiene ningún sentido Porque no sé si llegamos siquiera a mitad de la temporada Así que nada, haremos un vídeo de estos Para Liga Master del Barça Otro para Liga Master del Ajax Y será como un episodio así final, ¿no? Digamos Así que nada Creo que no tengo que explicar mucho más Sabéis perfectamente Porque no va a haber más Liga Master del Barça Ni del Ajax Ni PES en el canal Y poco más Hoy despediremos esto Seguramente el día de hoy suba este vídeo de estadísticas del Barça Y otro de estadísticas del Ajax, ¿vale? Y es probable que la próxima semana, ¿vale? Este vídeo en teoría Tengo pensado subirlo el domingo En teoría también El próximo domingo Comenzaremos el modo carrera Trotamundo, ¿vale? Ya iré poniendo alguna publicación Para que podáis ir eligiendo Más o menos el equipo que llevamos en esa serie Así que nada, sin más Vamos a comenzar Como veis estamos en el PES Aquí no hay mucho que ver Estamos en agosto, creo Porque hicimos un directo comenzando la tercera temporada Pero es que Llegamos a un punto en el que ya Pasaba Pasaba completamente, la verdad Liga Master del Barça En la que hay que decir Que hemos ganado todos los títulos Que hemos jugado Lo veremos ahora Liga Master del Barça Que, bueno Mi idea era que fuese como el modo carrera en Madrid Una serie larga Una serie que llegase al final De Liga Master Que nunca lo hemos visto en el canal En el final de Liga Master Pero, bueno Pues no ha podido ser así Por las circunstancias Así que nada Esto es el En el juego Creo que no tengo mucho que Mucho que enseñar Más allá de Poder entrar en palmarés Y ver alguna cosita Pero Creo que no No tengo mucho que enseñarle En todo el juego Lo importante creo que viene Fuera Creo que lo importante viene En mi informe de plantilla ¿Vale? Ese que tanto os he comentado muchas veces Ese que Es el motivo Por el que los dorsales Están como están ¿Vale? Y este es mi informe de plantilla Aquí Es donde yo Registro Digamos Todo 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 De esto podéis ver ahí abajo Que tenemos Muchísimas hojas Diferentes ¿Vale? En las que Vamos teniendo Diferentes Diferentes cosas Importantes Aquí tenemos Una visión Así rápida De lo que es La plantilla ¿Vale? Y como veis Cada posición Tiene asignado Unos dorsales De hecho tiene dos por posición Evidentemente Bueno La central que tiene cuatro Porque hay dos centrales titulares Y dos suplentes ¿Vale? Pero veis que cada posición Tiene asignado su dorsal Y es por eso Que mis jugadores Tienen esos dorsales ¿Por qué Messi es el diez? Pues mira Messi es el diez Porque da la casualidad De que es el extremo derecho Pero si yo a Messi Lo usase delantero centro Messi sería el nueve Y no el diez Y todo el mundo en comentarios Ponle el diez a Messi Pues no Pues no Porque yo lo tengo así registrado Y es lo más cómodo Para mí A la hora de De ir actualizando De ir Viendo la plantilla Pues nada Poco más que comentar ¿Vale? Aquí veis Nombre del jugador Posiciones Dorsales Veis la valoración Y aquí A ver Es que en el FIFA Lo tengo planteado de otra forma Porque en el FIFA Conocemos el potencial del jugador Aquí no Aquí es un poco a ciegas Entonces Lo que tengo es La media de jugador en ese momento Y el máximo Al que ha llegado ¿Vale? Y por eso veis que Todos en crecimiento Aparece como cero Porque esto Esto está actualizado Antes del directo De la tercera temporada Es decir Con el final de la segunda Es cuando está actualizado esto Y es por eso que Claro Si el jugador empieza con 86 La segunda temporada Pero acaba con 87 El nuevo máximo Cuando yo actualizo Va a ser 87 Y es por eso que el crecimiento es cero ¿Vale? Pero si durante la temporada Por ejemplo Quiere Sube de 83 a 84 Ahí aparecería un 1 En el crecimiento ¿Vale? Los que empiezan en negativo Son jugadores que Ya han bajado de media La pasada temporada Y claro El máximo se mantiene igual Si un jugador empieza con 84 Caso de Bellerin Empieza con 84 La segunda temporada Y baja 83 El máximo En la tercera temporada Va a seguir siendo 84 Que es la media máxima Que ha tenido el jugador Por eso empieza ya Con 1 en negativo Digamos Por eso lo veis Rejo Si fuese positivo De hecho lo vamos a actualizar ahora Si fuese positivo Mira Adán por ejemplo Adán por ejemplo ¿Veis? Le ponemos 1 en positivo Y Adán aparece aquí Con 1 en verde ¿Vale? Bueno Sin más No tiene mucho más Esta hoja Que es eso Valoración El máximo Al que haya dado el jugador El crecimiento que tiene Durante la temporada O en el caso de que haya bajado En temporadas anteriores Pues ese crecimiento La edad de los jugadores Y poco más ¿Vale? Tenemos aquí los 22 titulares y suplentes A partir de aquí Pues tenemos Los reservas Poco más Aquí tenemos el número de episodio La fecha de inicio de la serie Que fue el 12 de septiembre Los jugadores que tenemos Y una media de edad Que bueno Tampoco refleja la realidad ¿No? Quizás habría que hacer una media De los 22 titulares y suplentes Más que del equipo completo Es algo que debería plantearme La verdad Porque es que el equipo completo No tiene mucho sentido Porque hay muchos del filial Que ya me dirás 16-17 años Bajan claramente a la media Pero si miramos el 11 En el 11 tenemos 29 Tenemos 34 por aquí Tenemos 34 34 La media del 11 O de los 22 titulares y suplentes Sería bastante más Más alta ¿No? En fin Esto es la plantilla Aquí es Esto es lo más básico ¿No? Yo cuando quiero mirar Qué puedo mejorar Cuando estamos en un directo Y yo quiero mirar Qué puedo mejorar en la plantilla Yo me vengo aquí Me vengo aquí Voy mirando un poco las valoraciones Y vemos Qué se puede mejorar ¿No? Voy mirando edades Voy mirando las valoraciones De nuestros titulares De nuestros suplentes Y vemos qué es lo que se puede mejorar Esto es lo que yo uso siempre En los directos Y en los mercados en general ¿No? Cuando queremos Mejorar la plantilla Esta hoja Esta hoja que habéis visto Es donde yo actualizo Aquí lo pongo por Por orden alfabético Porque en el FIFA Por ejemplo Puedo ordenar a los jugadores Por dorsal Y voy actualizando El jugador por dorsal Aquí no puedo por dorsal Así que voy por orden alfabético Y veis que aquí Coloco el número Y ya esto Esto está automatizado Y se actualiza En la plantilla La otra ¿Vale? Así que nada Aquí simplemente Esto es una hoja Que utilizo yo Para actualizar ¿Vale? Yo cojo en el juego Me meto en el club Pongo a los jugadores Por orden alfabético Y voy actualizando Las valoraciones Porque las edades Ya sabéis que en el PES Todo suma un año El 1 de enero ¡Qué casualidad! Así que nada Aquí lo único que hago Es como digo Actualizar las valoraciones También actualizo El episodio Para saber yo Qué episodio Es el último Que he grabado Y si después He grabado un episodio He actualizado O no Esta plantilla Esta es una hoja De potenciales A ver potenciales En cuanto a modo carrera Sí Pero aquí Potencial realmente No hay nada Aquí tenemos El máximo Y el inicio de temporada ¿Vale? Poco más Robertson El máximo que he tenido 86 En cuanto a comenzar Esta temporada 85 No hay No hay mucho más que ver ¿Vale? Es esto sin más Esto con todos los jugadores Y bueno pues Con esto Es con lo que es Esto Se actualiza también Aquí en esta hoja Del punto máximo Y Nada pues Se pone negativo Se pone Positivo Según sea El jugador Que ha subido Que ha bajado Al medio O lo que sea ¿No? Otra hoja más Que está relacionada Con los traspasos Que ahora veremos Y es el valor De plantilla ¿Vale? Aquí tenemos el valor De cada jugador De la plantilla Tenemos el coste total Por ejemplo Al terminar La segunda temporada El coste total De nuestra plantilla Inventido por nosotros Evidentemente Los jugadores Que ya aparecían En el club Los terceros ¿Vale? Lo que nosotros Habíamos invertido En la serie Eran 830.172.500 Casi nada ¿Vale? Casi nada Lo que habíamos invertido En esa plantilla ¿No? Y ahora Pues estos son Todos los traspasos De la serie ¿Vale? También aquí Cuento las cesiones En el FIFA Por ejemplo No cuento las cesiones Porque no te pagan Por la cesión Aunque sí que es verdad Que te ahorras el sueldo Pero ¿Cómo contabilizas eso? Entonces aquí Contamos traspasos En forma de fichajes En forma de ventas Y también en forma de cesiones Porque hay jugadores Que nos han dejado Bastante dinero Por las cesiones Solo hay que ver Dembélé en la primera temporada Que nos dejó 31 millones Eso hay que contabilizarlo ¿No? Porque es al final Un dinero muy interesante Bueno Aquí tenéis Un resumen De todos los fichajes Que hemos hecho en la serie Aquí tenéis la temporada Fecha del fichaje Y bueno Los jugadores Y el precio ¿No? No tiene mucho más ¿Vale? El jugador más caro Aquí tenemos un resumen ¿Vale? El fichaje más caro Es el de Mané 201 millones 480 mil El 31 de agosto de 2019 Fue el último día de mercado De la primera temporada Y no sé Después Saúl también Por aquí 108 millones Bueno Aquí tenéis un resumen De los fichajes Y aquí otro de la venta ¿No? La venta más cara Ha sido la de Griezmann 135 millones 200 mil Seguido de 69 Por aquí veo Sergi Roberto Y 64 Por aquí Busquets Bueno Pues eso queda ahí En cuanto a cesiones En Belegue Sin duda es el Más alto Con esos 31 millones Aquí tenéis también En el apartado de ventas El precio del fichaje Para calcular Automáticamente El beneficio Andrés Silva Lo vendimos por 49,700 Nos costró 23,700 Por tanto el beneficio Es de 25,900 ¿Vale? Esto Por eso siempre Apunto el traspaso Y siempre sigo directamente El beneficio Porque yo tengo esto Para que se calcule Automáticamente Y nada Pues ahí tenéis También la fecha de las ventas Y poco más La verdad Mira Garzangui por ejemplo Le puse aquí Una R De retirado Porque claro Una venta A coste cero Pues queda feo Entonces puse ahí Retirado Para saber yo Que era por eso Aquí tenéis también Pues el balance Lo que es el balance Bueno aquí está El beneficio más alto Al final el beneficio más alto Suele coincidir Con la venta más alta Porque Claro Normalmente El precio de fichaje Es cero ¿Vale? Si el A ver Para calcular el beneficio El beneficio es El precio de venta Menos el precio de fichaje Si el precio de fichaje Es cero Pues evidentemente Todo lo de la venta Va a ser beneficio Entonces normalmente Pues suelen coincidir Venta y beneficio Aunque No tiene por qué En cuanto al balance Pues aquí lo veis Hemos gastado 871 541.000 Ahora mismo Nuestra plantilla Estaba valorada En 830 Porque Había jugadores Como por ejemplo Witzel o Andrés Silva Que habíamos vendido Entonces 871 Es lo que habíamos gastado 725 Habíamos recibido Por tanto un balance De A ver Creo que igual Se está viendo eso Bueno igual No estoy viendo eso Pero Da igual El balance es negativo De 145 millones Y medio En cuanto a palmarés Esto también es una hoja Que tengo Es que al final Todo esto lo tengo preparado Para FIFA Y lo he adaptado al PIS Entonces Aquí Pues teníamos un cálculo Interesante Por puntuaciones Y tal Y Claro No se puede calcular esto Porque no tengo La cifra de victorias Empates Derrotas Ni de goles a favor Ni en contra De la temporada Entonces Esto está Está regular Está regular Sí que podemos ver El palmarés ¿Vale? El palmarés es este He ganado todo Champions Liga Copa Y Supercopa La primera temporada Champions Liga Copa Mundial de clubes Supercopa de España Y Supercopa de Europa En la segunda temporada La puntuación Veis que no es máxima Porque aquí Los puntos O goles a favor O goles en contra Por partido Todos ellos Podrían sumar más Por eso Veis que no No está completo Pero es que No puedo contabilizar esto Si no tenemos cifras Entonces Bueno Pues A ver Podría poner aquí 1-1-1 Para que fuese esto No sé si quedaría esto Empate Bueno No quedaría empate Bueno da igual Las dos temporadas Son de De una puntuación De 10 Vale Esto se calcula 24 entre 27 Y se pone En función de En base de 10 Vale Y bueno Sería un 8-89 Sobre 10 Y este sería Un 9-12 Sobre 10 Pero es lo que digo Debería ser 10 de 10 Porque El tema de puntos Goles a favor Y goles en contra Es que no lo hemos podido contabilizar Habría uno que saldría A 9 y pico Y otro Bueno A lo mejor La segunda temporada Ha sido mejor Que la primera No lo sé Ya ahí Habría que ir a verlo Pero como digo No tengo datos Eso Aquí tenemos un Palmarés del Barça No Real Madrid Barcelona Y aquí tenemos El Palmarés del Barça Tiene 5 Champions Hemos acabado con 7 Porque hemos ganado Nosotros 2 26 ligas Hemos acabado con 28 30 copas 32 3 mundiales del club Es 4 13 supercopas de España 15 Y 5 supercopas de Europa 6 Europa League Ninguna Pues este es el Palmarés Sin más No tiene más No está todo lo bien Que me gustaría Pero por eso que os he dicho De que no se pueden conseguir Esos datos Por último nos quedarían Ver las estadísticas De la temporada Estas son las estadísticas De la primera temporada Y estas son las estadísticas De la segunda Como veis aquí Teníamos preparados Hasta la temporada 15 Evidentemente no hay nada Porque no hemos llegado A la temporada 15 Y nada pues Cosas que podamos ver Pues no sé Messi máximo goleador En la primera temporada Messi máximo goleador En la segunda Con bastantes más goles Ojo Ojo a los datos 36 goles en 43 partidos En la primera temporada 51 en 46 En la segunda Ojito Ojito a Messi Menos asistencia Cierto Pero muchísimos más goles Una locura 51 goles Sobradísimo Pues estas son Estas son las estadísticas De la primera Y segunda temporada Veis que aquí abajo Aparecen los jugadores Que hemos vendido En el mercado de invierno Vale Los jugadores que vendo En el mercado de verano Ni siquiera los cuento Porque al final Que van a jugar Un partido Dos No los llevo a contar Pero los jugadores Que están Desde ese mercado de verano Hasta el de invierno Donde los vendo Si que los tenemos por aquí Por eso siempre Antes de entrar al mercado de invierno Miro las estadísticas Por si vendo a los jugadores En el mercado de invierno Tienen al menos Estadísticas De esa primera mitad De temporada Y es por eso Que aquí aparecen Semedo Neto Y aquí aparecen Andrés Silva Busquets Bichel Y Humans Con una V De vendidos De vendidos En ese mercado de invierno Pues estas son Las estadísticas Por temporada Y aquí Tenemos Las estadísticas Totales Vale Aquí podemos ver Las estadísticas De las dos temporadas Completas De los jugadores Es poderes Que ni siquiera Han llegado A debutar Claro Son jugadores Que también Han subido del filial Y los hemos cedido En la segunda temporada Y no han tenido tiempo Bueno aquí podéis ver Partidos jugados totales Goles Asistencias Tarjetas Lo de tarjetas sobra Porque no hay tarjetas Ya lo habéis visto Que no hay tarjetas En la estadística Pero bueno No lo quito de aquí Lo puedo quitar ahora No Paso Paso a quitarlo ahora Bueno Partidos jugados Por temporada Claro Aquí ya depende Robertson ha jugado Una temporada Pues son 41 Se ha jugado 41 Partidos totales En una sola temporada 41 Pero Messi por ejemplo Que lo había visto yo Antes por aquí Ha jugado 89 partidos En dos temporadas Por tanto 44 y medio Que coincide con el máximo Aquí a la derecha Tenéis los máximos Vale Después goles por partido Asistencias por partido Tarjetas Tarjetas que son una tontería Y la valoración media De los jugadores Pues esto es lo que Nos ha deparado Esta Esta serie del Barça Con Messi como máximo Como jugador Con más partidos Más partidos también Por temporada Con 44 y medio Máximo goleador Con 87 goles En dos temporadas El que ha tenido Un mejor promedio De goles por partido Ha sido Arp Que ha jugado dos partidos Y ha marcado dos goles Brutal lo de Arp No sé quién le seguirá 0-64 por aquí Andres Silva 0-64 Andres Silva 0-98 Messi 87 goles En 89 partidos 0-99 Suárez 69 en 70 Muy cerquita de Arp Que bueno Ha tenido suerte A ver No nos vamos a engañar Arp Ha tenido suerte 0-75 por aquí También Mane Arp al final Es lo que digo Ha tenido suerte De que en los goles Ha metido dos partidos Pero eso Es un promedio Que no iba a mantener En el tiempo En cuanto a asistencias Busquets ha sido El que más ha dado Con 31 Y eso que no ha jugado Las dos temporadas completas Y el que mejor ha tenido El mejor promedio De asistencias por partido Ha sido Iván Rakitic Y a ver si lo encuentro Está por aquí Iván Rakitic Con 0-58 Seguido de Busquets 0-46 También un buen promedio 0-34 por aquí Messi 0-42 Milinkovic Chavich Son los mejores En cuanto a asistencias Por partido Y lo último ya Lo de las tarjetas Obviadlo Porque veis que 0 Que no ha habido ninguna Y lo siguiente sería La valoración Lo siguiente y último Sería la valoración Que Luis Suárez Ha sido el que más Con 6-5 Seguido de Messi Con 6-45 No sé si hay Algunos cerca Diría que no Diría que no Ahí quedan Quedan esos dos Claramente En el top Pues nada Aquí también tenemos Un hueco para la encuesta Pero claro Como la serie ha acabado De esta forma tan precipitada Pues al final Ni encuesta ni nada Pues esto es Esto es todo Estas son las estadísticas De esta serie No sé ya ni En dónde ponerme Hola Aquí Estas son las estadísticas De la Liga Master del Barça Os he explicado un poco Cómo funciona Toda esa hoja Todo ese informe de plantillas Para los que preguntáis El tema de los sales Pues ahí lo tenéis explicado Y poco más Aquí acaba la Liga Master del Barça Haré un vídeo ahora Con las estadísticas del Ajax Y poco más Espero que os haya gustado este vídeo Seguiremos con Mundo Carrera De hecho ya habréis tenido La nueva serie de Mundo Carrera Mundo Carrera de Jens Con el Salford Ojito a esa serie Que va a molar mucho Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau! Para